Hoy en El Explicador, México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Un trabajo reciente realizado en Yucatán revela que su riqueza es muy superior a lo conocido hasta ahora. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la industria de los seguros es una de las más fundamentales para mitigar toda clase de adversidades, pero enfrenta un añejo problema que reduce mucho la oportunidad de la ayuda que otorga a las víctimas de un siniestro. La misma tecnología empleada en las criptomonedas podría cambiar esto en forma rápida y espectacular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.